El inicio de una época tan bonita, en un lugar tan bonito, Majadas 11, hoy estamos transmitiendo en vivo y ojalá usted haya disfrutado muchísimo este programa, que se nos ha ido el tiempo volando, empezamos desde las 7 y media de la noche y ya estamos casi, casi, casi rascando los últimos bloques de nuestro programa, pero ojalá y lo haya disfrutado a lo grande, hemos traído música, hemos tenido sueños, hemos tenido concursos, músicos, amigos, bueno de todo un poco y por supuesto los niños no pueden faltar, la Navidad sin niños no es Navidad, porque son quienes tienen más puro el corazón, son quienes nos recuerdan de esos verdaderos sentimientos, la verdadera actitud que tenemos que tener ante la vida, vivir el presente, disfrutar de las cosas simples, reírnos a carcajadas, por eso es que hoy quiero invitar a unos amiguitos, vengan chicos, vengan chicos, vengan chicos, hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo, muy bien, ¿y tú? Sofía. Sofía, ¿y tú? Carlos. Carlos, ¿tú? Daniela. Daniela y? María René. María René, muy bien, chicos, les voy a contar de qué se trata este juego, a mí me gusta jugar, ¿a ustedes les gusta? Sí. ¿Y les gusta la Navidad? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Y qué es lo más bonito de la Navidad? Amor. ¿El amor, qué más? Familia. ¿La familia? Compartir con las personas. ¿Compartir con las personas? El amor. ¿El amor? Los regalos. Los regalos, son bonitos los regalos, ¿y saben cuál es el mejor regalo que pueden ustedes los chicos darnos a nosotros los papás? ¿Cuál? Este, portarnos bien. Ah, ese es un muy buen regalo. Pero su sonrisa, chicos, sus risas, sus ocurrencias, sus cosas lindas que solo ustedes tienen. Bueno, vamos a jugar algo que a mí me gusta jugar. Ustedes saben hacer mímica. Sí, ok. ¿Qué harían si yo les digo reno? ¿Qué harían? Muy bien. Reno, así está, perfecto. ¿Qué harían si yo les digo Santa Claus? ¿Y cómo se ríe Santa Claus? Muy bien. ¿Y qué harían si yo les digo árbol? Muy bien, perfecto. Estas tres palabras aparecen en un cuento que yo tengo por aquí. Tienen que ir haciendo ustedes las mímicas. Si yo digo reno, ¿qué hacen? Muy bien. Si yo digo árbol, ¿qué hacen? Y si yo digo Santa Claus, ¿qué hacen? Ah, no, pero con risa, si no nos sirve otra vez. Si yo digo Santa Claus, ¿qué hacen? ¡Oh, oh, oh! Perfecto, maravilloso. ¿Están listos ustedes también en casa? ¡A jugar! Esta es la historia de un reno encantador, quien con tanta emoción siempre esperaba la Navidad. Soñaba algún día poder conocer a Santa Claus. ¡Oh, oh, oh! Muy bien. Y ayudar a otros con otros renos. Muy bien, ahí van los renos. El mundo recorrer el mágico trineo. La noche de Navidad, el reno, muy atento, se sentó junto al árbol. El árbol más grande que encontró y pensó que con todas esas luces que adornan este árbol, ¡Santa Claus lo vería! ¡Oh, oh, oh! Muy bien, muy bien, excelente. Y escogería para repartir los regalos de la Navidad, cuando de pronto escuchó la voz de Santa Claus. ¡Oh, oh, oh! Muy bien, y le dijo, reno. Eso, muy bien. No es la cantidad de luces, ni el árbol más grande del por qué estoy aquí. Hoy te escojo a ti, mi amigo. ¡Reno, eres tú! Porque has sido paciente y quiero que hoy seas tú quien me acompaña en mi trineo para la Navidad. Desde ese día en adelante, no ha parado ese lindo reno de recorrer muchos árboles. Y el mundo repartiendo regalos y sonrisas con alegría y el más grande espíritu de la Navidad junto a Santa Claus. ¡Oh, oh, oh! Muy bien, ¿se cansaron? ¡No! Ah, bueno, entonces vamos a hacer otro round para que cuando se lleguen a la casa ya estén bien dormidos, ¿de acuerdo? Sí, sí, me dice. Y los papás atrás, sí, Tuti, por favor, por favor. Bueno, ¿les gustan los regalos, verdad? ¡Sí! ¿Quieren un regalito? ¡Sí! Yo les doy un regalito y por supuesto Majadas Once también, que hoy se suma a este programa para poder consentirlos y para poder divertirlos también. Ojalá se la hayan pasado bien. ¿Les gustó el juego? ¡Sí! Muy bien, a mí también me gustó. Tenía que leer rápido porque ustedes eran unos renos muy veloces y llevaban la delantera en el cuento. Chicos, gracias por acompañarme. Y ahora, ¿les gusta la música? ¡Sí! ¿Les gusta bailar? ¡Sí! ¿Vieron a los duendecitos por ahí bailando? ¡Sí! ¿Los vamos a ver otra vez? ¡Sí! Vamos para allá pues, otra vez espectacular, espectacular, ¡adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, nada podrá detenernos, sí, la imagen se entera. Un solo corazón, el arte cada vez más fuerte. Los osos de peluche tienen hambre Y yo los voy a ir rellenando Y todas las pelotas de muchísimos colores Ir pintando Uno, dos, tres Y empieza otra vez Todo lo que hacemos debe estar de diez Todos los juguetes terminar Para esta Navidad Si este es un gran taller Debemos trabajar Hoy nada podrá detenernos Si la magia encenderá Un solo corazón Que late cada vez más fuerte Si este es un gran taller Debemos trabajar Hoy nada podrá detenernos Si la magia encenderá Un solo corazón Que late cada vez más fuerte Si debemos trabajar Este es un gran taller Si Que bonito Muchas gracias Chicos Espectacular 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 Las cosas que pasan en Guatemala Chicos tan lindos Que nos han venido a saludar La gente hermosa Cariñosa Que se acerca Que nos saluda Que nos ha esperado Que estáis sentaditas A pesar del frío No hay frío Cuando hay calor interno Cuando hay cariño Cuando estamos disfrutando juntos Como una familia Esta época tan bonita A mí me da un gusto enorme Tener estos personajes Que nos han dado Tantos orgullos Y quiero por favor Que recibamos Con un aplauso Muy cariñoso A Jorge Vega Nuestro medallista De los fanamericanos Jorge ¿Cómo estás? Hola Nuestro super gimnasta Gracias por la invitación Me alegro estar aquí de nuevo Ya me hacía falta Estar con gente maravillosa Como tú Y pues acabo de regresar Del país hace una semana Entonces Y te cachamos justo a tiempo Parece que alguien Ya se quedó tu medalla Le pusimos la medalla Miren esta medalla Por favor Esta es la medalla Que nos trajo Jorge Bueno es de él por supuesto Porque con su esfuerzo Con la dedicación Con la disciplina Y todo lo que requiere Un campeón como tú Jorge La has traído Y pesa de verdad Sí Bastante Bueno contanos un poquitito El momento En el que van dando Los resultados Y te das cuenta Que te has llevado La medalla de oro A ver contanos un poquito Por favor ¿Qué se siente en ese momento? Pues estaba un poco nervioso Era el último finalista Ya todos habían pasado Ya muchos fallaron Otros lo hicieron muy bien Teníamos competidores muy fuertes Como Sam Mikulak De Estados Unidos Y Donner Wittenberg Eran los más fuertes Que teníamos Y yo estaba muy nervioso Pero sabía que había Trabajado muy fuerte Durante todo este tiempo Y le dije a mi entrenador Es solo una rutina más Me puse en el aparato Terminé mi presentación Y lo primero que le dije Es a lo mínimo un bronce Y estaba tan seguro De que lo había hecho bien Y estaba tan nervioso Y cuando vi la pantalla Vi que estaba en primero No lo podía creer Me emocioné tanto Y pues lo primero que pensé Fue en mi familia En agradecerle a Dios Y pues pensé en todo lo que me ha costado Llegar hasta ahí Y pues injustamente en ese momento Pienso en los próximos juegos Que es donde quiero seguir brillando Maravilloso Y así Guatemala entera te apoya Jorge Sucede esto muchas veces Tú has trabajado por años ¿Desde qué edad empezaste tú en la gimnasia? Empecé a los 10 años ¿A los 10 años? Sí, ya tengo 20 Entonces llevo 10 años trabajando Qué maravilla Y en ese momento Tú no te imaginas Esto que va a pasar Claro que lo sueñas Porque si no No tendrías la disciplina De ir todos los días ¿Cuántas veces entrenas al día? Entreno 6 veces a la semana 6 veces a la semana Duran aproximadamente 6, 7 horas al día ¡Wow! Es un montón Sí, es bastante Sí, bastante Y en el momento en el que Empiezas a dar estos resultados Te empieza a conocer la gente Te empieza a reconocer A agradecer Y empiezas a ser un ícono Para los jóvenes Para Guatemala entera ¿Cómo sientes eso? En tu corazón En tu vida ahora Pues la verdad es un poco bonito Pero a la vez siento que tengo que ser un ejemplo para ellos Realmente Soy muy consciente de lo que pasa en Guatemala Y me he dado cuenta que muchos me toman como un ejemplo De que si uno quiere De verdad lo puede lograr A pesar de las dificultades Que siempre van a existir en todos los campos de la vida Claro Ahora Quiero demostrarles a muchos niños y jóvenes Que me están viendo Pues que yo voy a seguir trabajando Por ver una Guatemala mejor Y sé que muchos de ellos se van a unir a mí A una lucha Por poner en alto el nombre de Guatemala Estás abriendo camino Jorge Y tú lo sabes Muchos éxitos Muchas felicidades Te voy a devolver la medalla Porque este oso se queda con las cosas Ya me lo conozco yo Hermosa medalla Y bien merecida además Por tu trabajo Por tu esfuerzo Y qué rico poder decirte gracias Porque ese orgullo que se siente Cuando sabemos y conocemos De un guatemalteco que triunfa Todos lo llevamos en el corazón Y un país entero lo agradece Jorge adelante Gracias Y a seguir dando buenas cosas Para nuestro país Gracias a ti Un placer Nos vamos a la pausa rápidamente El tiempo vuela en este lugar Estamos transmitiendo desde Majadas 11 Una linda noche Para poder compartir Para poder disfrutar de su compañía Y por supuesto Seguimos con más Después de esta pausa